Hola chicas, aquí seguimos con la exposición tan bonita representando a México con un poquito de todo para que vean lo que se hacen en las fiestas de allá, hoy que me mato y hoy que nos quepa esto, son muy viejas Aquí vemos máscara de cocotallada con rasgos negroides fiestas de Santiago Apóstol de Puerto Rico no sé si tendrá que ver algo, esto sí es de México, el candelabro que es una preciosidad, esto viene exactamente de Puebla me saludas a Puebla